¡Prepárate! México tiene el honor y el placer de recibir a una de las grandes artistas de El High Energy, Linda Jorizo, del Grupo The Flairz. ¡Hola amigos y fans de México! Soy Linda Jorizo, del Grupo The Flairz. ¡Hola amigos y fans de México! Soy Linda Jorizo, del Grupo The Flairz. Los invito a mis próximas presentaciones para cantar y bailar juntos conmigo. Todas mis canciones es de próximo, 26, 27 y 28 de febrero. Por favor, no faltas, ¿ok? ¡Hasta luego! ¡Un beso! ¡You came into my life and then you went away! Linda Jorizo, del Grupo The Flairz, se presenta viernes 26 de febrero, Avenida Vía Morelos, número 9, en el Salón Esmeralda, frente a la Clínica 76 a 5 minutos de la Jumex, municipio de Ecatepec. Sábado 27 de febrero, se presenta en La Noria, Xochimilco, Base Valentino, con el Fantástico Valentino. Domingo 28 de febrero, se presenta en Avenida López Mateos y casi esquina con Avenida Chimalhuacán, Salón FBI, Ciudad Neza. México tiene el placer y el honor de recibir de Alemania a México, una de las cantantes más importantes de El High Energy, Linda Jorizo, del Grupo The Flairz. Además, tendremos la firma de autógrafos totalmente confirmado. No te lo puedes perder, Linda Jorizo y The Flairz, solo en los mejores lugares de El High Energy, en México. El High Energy, en México, en México. El High Energy, en México. El High Energy, en México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!